bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de the last of us así es amigos estamos aquí con joel y el y estamos aquí si recuerdan en el capítulo anterior pues estábamos en espera de que estos cuates del hombre pues se fueran pero lamentablemente eso creo que no va a suceder creo que tenemos que enfrentarnos los y vamos a ello no vamos a ello con la ayuda de mi amiga y compañera de trabajo el y a ver dónde están estos locos hay tres a tengo cómo distraerlos no 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 tengo cómo distraerlos a ver aquí está el hombre quiero ver algo por aquí porque aquí va a ser la entrada a esto a través de las paredes joel eres un cabronazo a ver aquí hay alguien no aquí está el hombre voy a tratar de tirar no sé no sé si tirar esto aquí y ahí perfecto no te quemaste no te quemó no te quemó no te quemó no te quemó vamos no se quemó no 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 yo te agarré ahí cabrón bien 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 bueno agarra eso a ver aquí viene y ahora Diablos ¿Y ahora? No hay nadie más, ¿ah? No hay nadie más Estamos aquí tranquilos Aquí no le puedo sacar nada más a estos Entonces no hay problema A ver Están adentro, ¿ah? Están adentro A ver ¿Puedo fabricar algo? Mantente alerta Sí Bien Ok, voy a fabricar uno de estos ¿Casi terminas? Sí Vente A ver, agarra esto Vente para acá No hay nada más aquí No, ¿ah? Vente Ahora voy a entrar por aquí, ¿ah? Y ese no me va a dejar pasar seguramente que no, ¿ah? A ver, mira Joder ¿Con qué diablos nos están instalando? Alguna especie de torreta, mi espía Mantente abajo Sí Espúrate, espúrate, yo Espúrate, yo Espúrate, yo Vente, vente, vente Ya no nos mira Joder Eeeh, no sé, ¿ah? A ver Voy a tener que No sé si tirarles esto, ¿ah? No sé si tirarles esto A ver Vamos a ver Vamos a ver si se los puedo tirar ahí No miro, ¿ah? No miro, ¿ah? Ahí está el bendito camión Ahí Ahí, ¿ah? Joder Acabo de correr ahí el carro azul, ¿ah? No, espúrate, espúrate, espúrate Vente por aquí, ¿ah? A ver Vente, espúrate Agáchate Joder No, estás muerto, ¿no? Bien, ¿ah? A ver Jórate Agáchate Joder Espérate, espérate Espérate, espérate Que aquí hay uno, ¿ah? Joder Joder Si Dale Levanta Levántate Levántate Bien Cabeza Perfecto, ¿ah? Ay, no, Dios ¿Me está dando? Ahí no creo que me dé, ¿ah? En serio ¿En serio me da ahí? Yo creo que hasta sus propios Colegas les dio, ¿ah? Es que necesito ver Que tienen estos locos ¿Ah? No, ¿ah? A ver Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Hay nada más aquí, ¿ah? Bien, 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 bien Yo creo que otra vez aquí, ¿ah? A ver, allá atrás no hay nadie, espero que no Vale Cuidado Eli, cuidado No, 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 bájate Ahí no sé si puedo entrar Dale, dale, dale Bien, bien, bien Muerto, no, no, no Bien, bien, bien Falta más, falta más, falta más, falta más A ver Hey, quédate ahí Bien, ah No tienen nada, por Dios santo Joder No hay nada ahí No Joder Joder No, 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 no Tenemos que correr para allá Ahora Ahora, 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 ahora Métete, métete, métete Métete Venga Eli Eli Ahí está todavía Ahí está todavía este cuate Vente Eli Vente Vente No sé Que prefiero Si los soldados O los O los infectados Joder Vente que va a ser para aquí arriba Me late que tengo que ir allá arriba Ahí Ok, muy bien Más balitas Bien Eli Bien, 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 bien Aquí no hay más No, 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 no No, 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 no A ver Comida No hay nada Joder Si va a ser por ahí Porque aquí para arriba Creo que va a estar tapeado Así que mejor Vamos de regreso aquí A ver No me mira ahí O no sé A ver Es ahí a la derecha A ver Ahorita Ahí Ahí está uno afuera Se ve para allá Ahora Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va cuando veo Me meto aquí Vente, vente, vente Vente aquí Púrate, púrate, púrate Vente, 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 vente Vente No te saca a Eli ahí, por favor Súbete Súbete ahí Bien, ah Uy Para acá la cosa A ver Bien Eli, bien, 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 bien Vente aquí Tenemos cinco más pastillas Perfecto, ah Quítate A ver Tenemos más cosas acá No Aquí no hay nada más Bueno Aquí tenemos un poco de paz Creo A ver Agarra esto Agarra esto A ver Tenemos nada más aquí Vamos Eli Vamos, vamos A ver ¿Qué puedo hacer aquí? A ver De estas no tengo De esto Perfecto Esto tengo otra Perfecto Y esto no Tengo para hacer de estas Perfecto A ver cuánto tengo de esto Tengo solo 35 No te falta 15 De esta A ver De esta aquí A ver Aquí Bueno ¿En serio? ¿Va a tener que pasar por aquí? Sí No, 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 no Apúrate, apúrate Estamos bien. No pueden vernos. Ojalá. Vente. Va. ¡Oh! ¡Eh! ¡Joder! ¿Qué mierda? ¡Joy! ¡Joy, detente! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! Tranquilo, tranquilo, niño. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No, no, no es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Eli. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. Sí, no sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta pusilga. Podemos ayudarnos. Eli. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. No sé. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bueno, pues vamos al escondite. Bien, llévanos allí. Por aquí. Ya registraron aquí. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasan algo normales sobre ti. Espérenme que necesito revisar aquí. Espero. Yo creo que ahorita ya no hay que revisar nada. Va, eso es... Bien, bien, bien. Yo creo que aquí va a haber algo. Espérenme, espérenme. O tal vez no, porque está caminando muy lento el Joel. Yo creo que sí hay que ir directamente. Solo déjeme corroborar aquí. No, bien. Había que revisar. Bien. Bombas Molotov. Dice... A ver. Volumen 1 del manual de bombas Molotov. Radio mejorado de bombas incendiarias. Preparación. En cualquier dispositivo incendiario, el armado correcto es vital para asegurar una detonación correcta. Pues bien. Ok. A ver. Benji. Melody. Benji y Melody. La casa de Benji y Melody, ¿ah? A ver, unas... Guacamayas. Aquí hay más explosivos. Aquí ya estamos llenos. ¿Revista? No. ¿Qué es eso? Ni idea. Tremenda pantallota. A ver. Ahí ya entré. Entré ya al baño. Ok. Debemos ser cuidadosos. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. Ok. Hola, Telly. A ver, este... ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas. Dejemos esto. Sus áreas de búsqueda. Ey, vénganse para acá. Denme en un segundo. Eso es. Genial. Bien, aquí van a haber varias cosas, ¿ah? Bien. Más balas, más balas. Por lo menos ahorita va bien, ¿ah? A ver. Las tías, no. Aquí. Aquí no hay nada. Bien, 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 bien. ¡Eli! Encontré una de las historietas que leíste. ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! Save Starlight. Fase profunda. Ok. Save Starlight. Este es, pero, famo. Fan de esto, ¿eh? Fever Dream. Ok, vamos. Aquí. Va. Los bisontes. Ok. Lleno. Oh, ho, 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 ho. Ok. Carguémoslo. Ya carga más rápido este, ¿ah? A ver. Cárgalo. Pues ahí, más o menos, ¿ah? Ok. Ah. Un momento. O sea, vengo lleno, pero no. Hagamos esto. Ok. Ahora sí, ya podemos agarrar más. A ver. Esto. Perfecto, aquí. Creo que voy a regresar por lo que dije ahí arriba, ¿ah? Bueno, no arriba, a la par. A ver. Aquí no. Aquí no me dejé nada, ¿ah? No. Aquí en el baño tampoco. Aquí. Uh, bien, ¿ah? Hay comidita. Vas a alcohol. Y aquí, 10 monedas más. Me hacen falta 5 para tener 50, ¿ah? Ah, no, es cierto. Sí fue arriba. Un segundo, ¿ah? Voy a traer lo que dije ahí arriba. Espérense, espérense, espérense un segundo, ¿ah? ¿Dónde estaba? Aquí. Bien, ¿ah? Ahora sí. Vámonos. Voy a hacer más. A ver. No, me hace falta azúcar. Vamos a... Ah, pero puedo hacer... Otra de estas, ¿ok? Bien, ¿ah? Puedo hacer otro de estos. Todavía puedo hacer... Bien, perfecto, ¿ah? Vamos bien. Vamos. Por aquí. Vamos, ahora sí. Vente, Leslie. Ay, no. A ver. ¿A dónde nos llevarán estos muchachotes, ah? Aquí no hay nada. No. A ver si no nos... Terminan masacrando estos, ah. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? Un momento. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Vamos, 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 vamos. Se marcharon. Síguenos. Ese maldito camión. Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre... Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Ahora vamos. Ahora tomamos lo que necesitamos. Sí. Bien, ¿eh? ¿Qué tan lejos está el lugar? ¿Qué es esto? ¿Muchillo? Estamos cerca. No. Muy cerca. Estamos cerca. Muy cerca. A ver, aquí. No hay nada. Elio va a querer hablar aquí con algo, ¿ah? Sí. Uy. O no. Aquí no hay nada más, ¿ah? Vente, vamos. Joder. Mierda. ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda. Parece que había alguien allá arriba, pero se fueron. Sam, quídate con ella. Bien. 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 Manténganse el harta por allí. Yo revisaré esta área. Voy a observar por aquí. Vengan aquí abajo. Joder. ¿Dónde está este tipo? Bueno, vamos a hacer el bui ahí, ¿ah? Allá atrás. Ahí los dos. Vayan ahí los dos. Sí, ¿ah? Ahí. Vale. Bien, los dos muertos, ¿ah? Bien, ¿ah? Voy a encontrar a este idiota. Este lo puedo... Vamos a ver. Vamos a ver esa. Nada mal, viejo. Ok, perfecto. Muy bien, ¿ah? A ver... Vamos. Este tubito. Arriba del camión. Está bastante bien, ¿ah? Voy a agarrar. Estos están quemados. Me imagino que se quemó todo lo que tenían, ¿ah? Arriba del camión. Espérate que quiero ver qué es lo que hay aquí, ¿ah? Estos no creo que estén... ¿Aquí? Pues no hay nada. Y aquí... Pues sí. Sí tenían entrada aquí, ¿ah? Sí tenían la entrada aquí. Va a que no supieron aprovechar esa parte, ¿ah? A ver. No puedo hacer de esto, ni de azúcar. Tampoco, ¿ah? Niente, ¿vamos? Vamos. ¡Ey, Ellie! Vénganse, vamos, 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 vámonos ya. Arriba. Arriba aquí, ¿ah? Sube. Joder. Joder, joder, joder. No, 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 no. No. ¿Por qué me vieron, ah? ¿Por qué me vieron, ah? Viste, loco. A ver. A ver, tú no me mires, ¿ah? Saca la cabecita. Bien, ah. ¿Hay más? No, ah. Juguete. Ahí está, ¿ah? Sí. Joder. Dale. Bien, ah. A ver, ¿y este? No me trajeron nada, no me trajeron nada. No puede ser. No me trajo nada. No puede ser, ah. Bueno, niño, dame permiso. Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Ajá. Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? De uno de ellos. Ok. Espérate que tengo que revisar algo aquí, ¿ah? Es por aquí atrás. Ok, ahí te vamos, ah. Y ¿cuántos años tienes? Yo, 14. ¿Cuántos tienes? Claro, igual. Oh, tienes 14. Sí. Casi. Bien. De nada. ¿Cuántos tiene, entonces? 13 o 14? Ah, ni saber, ¿ah? A ver. Aquí era como de arquitectos esto, ¿ah? A ver. ¿Qué encontramos aquí? Tremenda sala de juntas, ¿ah? Muy buena. Su proyector y todo, ¿ah? A ver. Vamos, Eli. Deja estar ahí. A ver. No, ¿ah? No, no hay nada aquí, ¿ah? Ah, bien, bien, bien. Pastilla 5, ¿ah? Perfecto. Yo creo que ya alcancé. Me hacían falta otras 5 ahorita, ¿ah? Déjeme ver. Vamos a ver si ya puedo. Vamos a ver. Sí. ¿O no? Ah, sí, 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 sí. Desvío de armas. Bien, ¿ah? Bien. Ya tenemos desvío de armas al 1, entonces se me van a desviar un poco menos las armas ahora. Aquí estamos. ¿En serio? ¿Encontramos algo aquí? No. ¿Ese es tu refugio? Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Ok. Parándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. No creo, ¿ah? ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. ¿Qué, ah? Joder, se escuchan allá disparos a lo lejos, ¿ah? Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. ¿Qué? Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un aranda, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? ¿Qué? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Ah, ya se puso el grado ahí. Tranquilo. Se puso... También buscamos... Arisco el pantófago. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Mañana. Si tú y tu niña quieren venir... Saldremos esta noche. Pues suena bastante bien. Supongo que debemos descansar. Sí. Hasta la noche entonces, ¿eh? Cuidado, cuidado. Dice que es hora de irnos. Como un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? No, no. Yo el sentido... ¿What? ¿Ya? Nos moveremos rápido. Así que no importa qué. Pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. Más o menos, ¿ah? Bien, mantente cerca, ¿sí? Ahora es que equipar un arma nueva mantén pulsado X. ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Pero es importante. ¿Cuati? ¿Mis balas? Tranquilo, viejo. Solo espero que se pase el camino. Joder, ¿ah? A ver. Eh... Estas cosas, ¿ah? No, todavía no puedo hacer... Bueno, vámonos. Agarra esto, ¿ah? Al final de aquí ya no había nada, ¿ah? ¿Seguro? Aquí la oficina de este loco. Aunque no me da tiempo de revisar, ¿ah? Ahorita voy a hacer la primera... No, no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. Aquí. Aquí hay algo, ¿ah? Bien, bien, bien. Más partes. Bien, ¿ah? Ahí no puedo abrir, no. Ya voy. Tranquilo, muchacho, ¿ah? Vamos, ¿qué se llama? No me acuerdo. Este es el puente. O sea, el puente viene de dos, ¿ah? Joder, qué ruidos esos, ¿ah? A ver, vamos, niño. Quítate. Eh, ¿para arriba o para abajo fuiste? Para abajo. Abre. Elia, apúrate. ¿Qué? Silenciosamente, ¿ah? Ey, yo te seguiré. Ey, ¿cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. Vamos. ¿Crees que aún están en la ciudad? Tranquilo. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde va? Joder. Esperate que necesito cuchillas. Ah, bueno, sí que tengo cuchillas. A ver. Ok. Perfecto, ¿ah? ¿Y ahora? A ver. Ahí están aquí los dos. Ahí arriba hay uno. O sea, hay dos, ¿ah? Tenemos que venirnos para acá entonces, ¿ah? A ver. Aquí, ¿ah? ¿Escuchan eso? ¿Chasqueador? Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. ¿Chasqueador? ¿Viste eso? Nada mal. ¿Murió? O sea, tienen buen sniper ahí, ¿ah? Joder. Espera. ¡Allí está! ¡Allí! Dale. Dispara. ¡Bah! Eh... No sé, ¿ah? Creo que ahorita... Ok. Joder. Espero que no haya sido a mí, ¿ah? A veces a los chasqueadores. Siéntate, ¿ah? Solo hay dos, ¿ah? Joder. ¿Y dónde me tendré que...? O sea, hay uno. Hay dos. Lo suyo. Ajá. Y si le tiro ahí una... Una de estas. No. Vamos a ver. ¡Joder! Joder. Joder, hay... O sea, no puedo... No puedo matar al de arriba, ¿ah? Hasta que no esté bien pegado ahí arriba. Porque si no, se me dejan venir los chasqueadores, ¿ah? Que si voy a poner una... Una de aquí. A ver. Aquí, ¿ah? Déjenme ver, déjenme ver. De regreso, ¿ah? Este, cuando vaya para abajo, me voy, ¿ah? Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahí, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Por aquí. A ver. Aunque tendría que haberme ido por allá. Porque esta hasta dónde llega. Llega hasta ahí. Ok, me voy a ir. Por aquí, ¿ah? Espérate. No me mira, ¿ah? Creo que no me mira. No me mira. Tranquilo. Todo está bien, amigo. Para acá, vente para acá. Bien, 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 bien. Bien, ¿ah? Ahí, ahora. ¿Me das permiso ahí? Me da permiso ahí. Busca algo con el descendente. Dale. Dale. No, no, no. Dale. 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 No. Dale, dale. ¿Qué tienes, amigo? Dale. Dale. Dale, ah. Bien, ah. Joder. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale. Eso, eso. Oye, amigo. ¿Podemos encontrar una solución? A la rosca, ¿no? Bien. Lo hicimos. Vamos a encontrar una solución, me dice el cuatío este, ¿ah? No. Bueno, no gastamos municiones. Me gasté mi palo. Al final... Se dejaron venir todos estos, ¿ah? Pero no importa, ¿ah? ¿Y ahora? Cruzamos. Henry, dame una mano. Bien. ¿Estás listo? Joder, no, 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 no. Pórete, pórete, pórete. Joder. Creo que vamos a tener que correr, ¿ah? Esperen, esperen. ¡Ey! ¡Están por aquí! ¡Mierda! Oh, no. Joder, ¿ya? Atrápenlos. Atrápenlos. Vamos, todos. Mantengan los ojos abiertos. Aún no salimos de este lío. Súbete, súbete, súbete. Bien, mira eso. Apúrate, loco. Estamos bien. Sam, vamos. Bien, niña, vamos. Eso es. ¡Vamos! Rápido, rápido. Apúrate, apúrate. Te tengo. Henry. ¡Ve! ¿Lo va a tener que ir por otro lado? ¿Quién? Tenemos que subirlo. ¡Ahí vienen! Lo siento. ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! Joder, no, 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 no. ¡Tenemos años, Henry! ¡No, Eli! A ver, súbete ahí. ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, el desnidio! ¡Vamos! ¡Bien! Apúrate. ¡Oh, diablo! ¡No se, pero ese morenazo me la da a pagar, ah! Me la da... A ver... Parece que nos encontraron. ¿Ah, sí? Sepárense. Podrían venir por aquí. Joder. Dale, dale. ¡Abajo! Ya, a ver. Bien, 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 bien. A ver... Va bien, ¿ah? Joder. ¿Cuántos hay ahí? Yo miro a alguien ahí, ah. ¿Ahí? Sí. A ver... Sí, hay alguien ahí, ah. Tengo una molotov. Pero no sé, ah. A ver... A ver... A ver... Vamos, pasa, 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 pasa. Vamos, vamos, a ver... Vamos a tirarla ahí, ah. ¿Qué monos? Vamos a ver quiénes son. O cuántos hay, ah. En teoría, yo vi uno ahí, ah. Está ahí. Dice que está ahí. ¿Se está moviendo o qué? Sí, ahí está, ah. Pero no se mueve, ah. Que no sé. Dice que está ahí agachado. Me da... ¡Joder! No, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vente, 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 vente. Venga. Dale, oh, dale. ¡Oh, cielos! ¡Hey, acérquense! Venga, bien, bien, bien. Saca la... Saca la cabecita por ahí, ah. Dale. Saca la cabecita por ahí, ah. Saca la cabecita por ahí, ah. La... A ver... Rayos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Oh cielos... Ya? Creo que ya, ah? Yo creo que ya... Ya no hay nadie, ah? Ahí se murió, se desangró ese, creo yo, ah? A ver... Bien... Bien, 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 bien... A ver, aquí hay otro, sí, aquí está el otro, ah? Es por ahí enfrente, ah? Pero ahorita... Espérate que estoy... Viendo a ver qué hay por aquí, ah? Aquí... No hay nada... Sí, aquí estaba este cabronazo, ah? Más pastillas... Está aquí a la par el camión... Uy, ¿qué? Aquí me viene... Aquí me viene... Aquí adelante el camión, no me digas, ah? Bien, vamos por debajo ¿Aquí por dónde? Joder, vamos, 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 Eli, vamos, Eli, vamos, Eli, corre Joder, corre Vamos, Eli, vamos, Eli, joder, corre Joder ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán ¿Qué otra opción tenemos? Saltar No, es muy alto y no sabes nadar Te impulsaré, corre y aléjate de ellos No sé No sé No disputas No sé No, Eli Joder Vamos, 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 agárrala Cuidado, cuidado Henry, está despierto Ahí está Mejor ni vengas, Sam, mejor ni vengas ¿Ves? ¿Qué te dije? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué? Retrocede, hijo Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! Joel Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? Te salvé No sé Él me salvó Si no, habría muerto Ok Una, una Una, una Dabas a mano, ¿ah? Está bien Estoy bien Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado Todavía no sirve nada La torre de radio está del otro lado de este risco Bien En el lugar hay provisiones Estarás contento de no haberme matado Bueno Hey, busquemos en esta área Veamos qué encontramos Va Tranquilo, jovenazo Bueno, creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado Pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo es gratis Y así ayudan a que siga creciendo Este es su canal Estamos aquí con Eli Estamos con este nuevo muchacho Y su hermano Sam Eh, ya cruzamos el puente Llegamos, lo logramos Ahora, pues Nos dirigimos a la torre de radio Que no sé ni por dónde está Entonces El puente creo que se quedó ahí atrás Sí, bastante ¿Estás bien? Sí Busquemos la torre de radio Bueno, el puente se quedó ahí atrás Y ahora vamos a buscar la torre de radio Eh, dicho eso No más me queda decirles Que hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos